Hola amigos de Youtube ¿Alguien me escucha ahi? Voy a ponerle un poco de sonido en esto Mucho sonido Voy a empezar a... Vamos a entrarlo Ahí esta Empezar a crecer esto Pero lo voy a hacer asi Y luego voy a... Estas mesitas los crecí Ok Voy a apretar esto Esperen Esperen Tengo justo lo 16 Lo voy a hacer mega Y graban bien Bueno Perdón por la mala cantidad Yo no tengo una buena fase Y... Apenas puedo grabar con esto Estoy intentando Ok Si bien Quieres seguirme por Youtube Gracias Gracias Luego No es por mi... Es por... La cuenta que uso Después le voy a poner el nombre del canal Unión Unión Pro blog Canal Ahí Subiré el video Pues... A veces no se censura A veces no se censura A veces no se censura Bueno, por ahora no se censuró Bueno Voy a abrir esto Voy a sacar mi mascota Espero que el internet no me vaya a arruinar la grabación O no voy a poder jugar No voy a poder grabar Bueno Esperen Bueno Ya empiezo a arruinarse Mmm No Ya tengo este No, mejor usar este Esperen Que me cargue Ay por favor Esperen se me bugeo Ahí esta Esto pasando conmigo No veo que se me bugeo Esperen Que le pasa esto No funciona No No Ah Si funcionaba No veía que se bugeo Ahí esta Porque así no funcionaba No, no quería avanzar Oye por eso voy a estas cosas Son rápidas Esperen Voy a empezar a usar este No Solo un dato No voy a grabar Para ver La prueba Para saber si De que me quieres ir Lo estoy intentando Más fácil Es el youtuber Te doy cuenta Tengo que adquis No Doy No 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 nada, el video que uso no esta rota espero en seguro esta mierda voy a usar el 3 voy a poner mi puesto para ver si la gente quiere comprar entonces configurar o no gracias 1 pondre 1 como por ejemplo entonces voy a usar el 3 este importador que voy a mi casa para esto sirven estas cosas cuando yo ya pon los labios a lo mejor con esto no me voy a mostrar porque usted ya lo sabe bueno que vale el robot si yo no tengo es algo único de mal esta mascota yo estoy por grabar 10 minutos y un rato no lo voy a grabar porque esperen un poco y creo que empiezo a bajar y tambien perdon porque a veces me va a empezar a bajar el video lo que me esta lento porque como les dije tengo una mala tarjeta de video espero que alguien me escuche y 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